Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre el mejor libro, bueno realmente el único libro que he encontrado sobre Lightroom, bien hecho y además el autor es un español y le conozco en persona, así que quédate porque esto te va a gustar. Bueno no me voy a enrollar demasiado, te voy a leer primero lo que hay, lo que ponen detrás del libro, pone este libro explica como Lightroom permite integrar en un único programa todas las tareas que forman el flujo de trabajo de tu actividad como fotógrafo, desde que aprietas el disparador de la cámara hasta que muestras las fotos a terceros. Bien, este libro no es un manual de Lightroom, hay que entenderlo y es difícil de creer porque es enorme, entonces ¿qué es? Vale, pues Jorge Igual, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, ha escrito este libro y además lo está actualizando frecuentemente. Este no es el primero que ha sacado, este es el primero que me envió, es sobre fotografía digital con Lightroom 4 y después ha sacado una versión actualizada de fotografía digital con Lightroom 6 y CC, pero curiosamente todo lo que hay en este libro es casi lo mismo que hay en este, simplemente ha añadido las nuevas funciones, de tal forma que no te explica solamente cómo utilizar Lightroom, cómo editar fotos o cómo hacer las cosas, sino como él mismo dice qué hacer, que viene a ser aún más importante. Y a mí me parece una pasada más que nada porque yo tengo dificultad a la hora de leer un libro que no está escrito a mi lenguaje mental, o sea, tengo que sentirme cercano con la persona que escribe, me tengo que reconocer en lo que está diciendo y este libro me ha impresionado muchísimo. Trata sobre Lightroom, pero mientras te va explicando Lightroom, te está explicando conceptos de la fotografía mucho más amplios y al mismo tiempo profundos. O sea, por ejemplo, si te explica cómo funciona el histograma, no te explica solamente cómo funciona el histograma en Lightroom, sino que te explica qué es el histograma, cómo funciona en general, qué sentido tiene y también cómo utilizarlo en Lightroom, cómo aprovecharlo, cómo darle uso, ¿no? Y pasa por todas, casi todas las funciones de Lightroom, cualquier cosa que muchas de esas cosas ni siquiera yo que soy un usuario digamos avanzado de Lightroom me he planteado, pero entra en profundidad en cada una de estas cosas, te explica cómo realmente funciona la imagen a nivel técnico. Y yo sé que esto a vosotros os encanta mucho. Este libro no trata sobre arte, este libro trata sobre técnica. Y Jorge me contactó hace muchísimo tiempo, empezamos a hablar, nos conocimos y tal, y me envió el primer libro, le eché un vistazo, lo leí, investigué bastante, me encantó, puse en práctica muchos de sus consejos y luego me envió el nuevo, que es el que te muestro ahora. Y es, aparte del resto, yo soy muy maniático con los libros físicos. La verdad es que aprecio mucho el papel. Bueno, igual esto en un vídeo hablando de fotografía, igual dices, Julián, ¿qué más da esto? Pero es que para mí es importante que el papel sea de buena calidad, que las imágenes sean de buena calidad, claras, muy... O sea, que puedas entenderlo todo bien y está muy bien estructurado. La verdad es que Jorge es un profesor, pero no de estos que... ¿Cómo te lo explico? Hoy en día la gran mayoría de los profesores trabajan por el dinero, van, dan su clase y se van a casa. Bueno, pues él lo hace con pasión y la verdad es que el resultado lo demuestra. Da clases sobre Lightroom, online, cursos, tiene su página web que te la dejo en la descripción. Y este domingo, atento, este domingo vamos a hacer un directo en YouTube, en mi canal. Vamos a hablar con él, vamos a poderle, vamos a poder hacerle preguntas, vamos a poder interrogarle sobre Lightroom, sobre sus opiniones, sobre características, técnicas o lo que sea. Vamos a hablar sobre el libro también y vamos a regalar un libro a uno de vosotros, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la descripción de este vídeo podrás encontrar un enlace hacia su web y donde tiene, pues, el libro, o sea, a la venta. Pero también, muy importante, puedes descargarte una parte del libro si quieres echarle un vistazo porque, lógicamente, cualquiera puede tener dudas o puede decir, no sé si es para mí. Pues puedes descargarte una parte de este libro, unas cuantas páginas, ver todo el índice, ver todo lo que tiene y algún capítulo para que te hagas una idea muy, muy clara de qué es lo que realmente te puede ofrecer. Yo, te lo digo sinceramente, este libro lo veo como la Biblia de Lightroom, seguramente hay otros libros de Lightroom, seguramente. Yo no he visto ninguno, pero dudo que haya alguno con esta calidad, tanto de contenido como de la calidad física, ¿de acuerdo? Creo que el precio era como 28 euros, aproximadamente, y os aseguro que esto es un nada por la cantidad y calidad de contenido que tenemos aquí dentro. Pero, aparte del libro, quiero presentaros, Jorge, quiero que le conozcáis en este directo, así que muy atentos. En la descripción de este vídeo os voy a poner la fecha exacta y la hora por si veas este vídeo en el futuro y dices cuándo es eso. Bueno, pues, puede que haya pasado, si no, hoy es miércoles, el domingo que viene, lo vamos a hacer. En la descripción tienes todos los enlaces sobre el libro, sobre Jorge, su página web, algunos tutoriales que él tiene en YouTube sobre Lightroom también. Son curiosos, son muy técnicos y muy específicos. Va hablando de un tema muy concreto, creo que te va a gustar también, te lo dejo todo en la descripción. Te espero el domingo porque quiero que conozcas a esta persona, quiero que tú veas lo interactivo que es y lo divertido que es. La verdad es que siempre me hace herir cuando hablamos por teléfono. Entonces, lo dicho, nos vemos el domingo en directo en mi canal de fotografía. No te lo pierdas, esto va a ser muy, muy, muy chulo y uno de vosotros se va a llevar un libro.